Música Estamos en este preciso momento con los hermanos de la Cruz Roja que vienen desde la capital y van con rumbo a Bilgui a dejar ayuda humanitaria para atender la nueva emergencia del huracán Oita En esta ocasión traemos ayuda humanitaria para nuestros compañeros Estamos siendo movilizados para la zona de Guaspán Movilizamos a 40 voluntarios que estarán llevando alimentos para 5.000 personas durante 15 días Igual tenemos una planta potabilizadora de agua la cual proveerá a las familias de la zona con 3.000 litros por hora Intentamos llegar hoy hasta el río Guaguaún para poder atravesarlo y estar del otro lado para llevar la ayuda a nuestros compañeros que están allá sufriendo Dejo, ahorita vino Camuapa, ahora está Río Blanco y nosotros nos toca ir más adelante Entonces estamos apoyando de esta manera y pronto vamos a tener la gran colecta para apoyar a la gente que tiene necesidad en Puerto Cabeza Están viendo en este preciso momento pasando la caravana de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que desde todo este fin de semana han estado trabajando para nuestros hermanos de la costa Caribe Norte Con cámara de Antonio Mendoza, yo soy David Mendoza desde Río Blanco, Nicaragua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!